lo más estúpido de hacerle una glove Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo Demolicion a la gran familia de Campo Demolicion y no olvides pasar y chequear campodemolicion.com para que selecciones tres de estos pullovers pero vas a pagar por dos porque uno es completamente gratis y ustedes dirán bueno Mario, ahora sí creo que estás en problema con el mismo escenario, incluso porque has hecho más de un video que no olvides de pasar y chequearlo porque hablo de estas leyes firmadas por nuestro presidente con respecto al control de armas, con respecto a la bandera roja incluso hay uno que este mismo escenario dice también qué pasa si la policía, el ATF te toca la puerta no dejes de chequear, no dejes de chequear esos videos porque te traen muy buena información así que en otras palabras, si estás de pasada suscríbete al canal pon la campanita esa que tiene los dos rabitos arriba no dejes de ponerlo porque si no de lo contrario te vas a estar perdiendo mucha información valiosa especialmente si vives en los Estados Unidos y para aquellos que no viven aquí pero que son amantes de las armas de fuego pues también les serviría de información porque hay muchos amigos de otros países que se interesan por lo que pasa en este país por las leyes que incluso están buscando la manera de afectarnos por controlarnos lo que es las armas de fuego ahora, cuando yo les decía de esto de la estupidez más grande que uno pueda cometer con una pistola Glass ustedes dirán, bueno, ¿a qué te refieres Mario? porque nosotros sabemos ¿sabes? porque ese siempre es el comentario, ¿no? que tú defiendes incluso a la Tauro que tú, la Sig Sauer, ni hablar de ella tú eres un fiero admirador de la Sig Sauer y ahora el tema es que ¿qué es lo más estúpido que uno le pudiera hacer a una Glock? entonces ya hay uno que está pensando y dice, oh sí, tú lo has dicho que no modifiquen esto que no modifiquen lo otro el gatillo, la corredera el cañón aquí y allá que no le dan modificaciones porque si la usas pudiera ser te buscaran un problema con la fiscalía, ¿no? pudiera ser enjuiciado con ella porque la fiscalía lo va a considerar más letal ¿no? ok Mario, dale suéltala y no me haga sufrir más ¿qué es lo más estúpido que tú le pudieras hacer a una Glock? bueno incluso hay un amigo en el canal que me lo pidió oye, pero mira que le has dado la vuelta para soltarlo, ¿no? hay un amigo del canal que me pidió que hiciera un vídeo sobre este tema y honestamente pudiera ser un tema muy sensacional que es lo que muchos amigos desgraciadamente buscan en los canales de YouTube y otros incluso que son colegas que por aquello de que tenga más views o que sea el vídeo más visto o cosas así hacen semejante disparate ¿no? cosa que yo no le respondí y ahora le estoy respondiendo porque incluso él me lo comentaba de que hay colegas que han hecho vídeos sobre este tema con pistola Glock y entonces pero Mario no le des más vueltas suelta la noticia ¿qué es lo más estúpido que tú le puedes hacer a una Glock o a cualquiera de las Glock? sí, definitivamente que se lo puedes hacer a cualquiera de las Glock y por un bajo costo no te creo ¿qué cosa es? bueno es un Switch que se vende en la China por 19 dólares ¿cómo? sí, es un Switch que se vende en la China por 19 dólares ¿y qué hace ese Switch Mario? wow ese Switch convierte tu pistola Glock en una ametralladora ¿cómo? sí en una ametralladora una ametralladora cuando uso el término en español de ametralladora es que sería una pistola que sería completamente automática quiere decir que aprietas el gatillo una vez y salen todos los proyectiles bueno esa es la estupidez más grande que tú le puedas hacer a un arma de fuego a mí me lo han pedido que lo haga jamás lo voy a hacer jamás voy a comprar un dispositivo de ese tipo porque definitivamente que voy a tener al ATF a la Federal tocándome la puerta a cualquier hora de la noche si a mí se me ocurriera para colmo comprarlo y que me viniera ahí por correo ustedes saben algo bien estúpido y para colmo hacer un video por esta plataforma ¿ok? ustedes se imaginan yo que mis videos son educacionales que son llevándole buenos consejos de defensa yo haciendo un video con un switch para convertir una pistola glow y en este caso la más popular digamos que fuera la 19 ah y para cómo escogiese la 19x le pongo un switch y la convierto en algo automático en una ametralladora algo que es completamente ilegal pero aparte de que es ilegal es lo más estúpido tan bien que se le ocurriría hacer a una persona a no ser que tú seas un criminal y que tú pienses que tener una pistola y convertirla en automática te sería más eficiente es lo más estúpido que he oído en mi vida porque no tienes control del arma vas a disparar todos los proyectiles en menos de en segundos los vas a disparar y para colmo no le vas a pegar al blanco con tu objetivo no quiere decir que si tú fueras uno de esos estúpidos y vuelvo a repetir la palabra estúpido porque yo lo considero la estupidez más grande que se le pueda ocurrir a un youtuber o a una persona ponerle a tu pistola Glock subirla en un video incluso como los hay los hay yo lo he visto en inglés que personas youtuber o no sé o en las redes sociales pero lo he visto que cogen le ponen uno de esos cargadores abajo doble o sencillo le ponen ese switch y entonces salen en las redes sociales o en youtube y tiran todas las balas bravo 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 que bueno que bueno por él ¿no? ¿verdad? cogió millones de views quiere decir que allá afuera hay millones millones de estúpidos que aprueban y que ven semejante disparate ¿ok? entonces si yo lo llamo que es una estupidez e incluso que pienses que vas a ser más efectivo cuando conviertas tu arma de fuego en algo automático cuando es completamente ilegal vas a cumplir años de cárcel vas a recibir multas te vas a descomisar tus armas y más ahora como están las cosas imagínate tú que se están poniendo calientes entonces definitivamente que vas a cumplir mínimo 10 años de cárcel la federal te va a tumbar la puerta con uno de los hierros esos grandes por ahí para dentro va a entrar ustedes se imaginan yo con semejante video cuando salga al aire si me van a tumbar la puerta y me van a descomisar todas mis armas porque definitivamente hice algo completamente ilegal convertir una pistola semi automática en automática y para como de mal hacer un video así que amigo no esperes que yo nunca jamás voy a hacer semejante disparate de comprar una cosa para convertir una arma automática cuando es completamente ilegal así que ya le digo se vende en la china es bien barato 19 dólares pero yo no soy ese tipo de estúpido yo puede que tenga cometan muchas estupideces en mi vida y las haya cometido y las siga cometiendo pero con lo que es relacionado a las armas de fuego no pienso hacerlo porque ya le digo la idea de este canal es algo bien educativo es bien basado en cosas de seguridad y lo menos que yo haría es semejante disparate o estupidez de traer algo al canal así que ya le digo no se le ocurra jamás jamás de lo jamás comprar uno de estos switch que venden en la china que no les voy a decir el website ni nada por el estilo porque no quiero ayudarlo a que vayan a terminar en prisión jamás les voy a compartir esto pero lo que sí les puedo decir es que ni tan siquiera busquen busquen esa información porque ya pudieras estar en los ojos del ATF o del ATF y quiere decir que las posibilidades que te tocan la puerta incluso incluso sin haberlo comprado es lo más probable y más ahora que el ATF te esté tocando la puerta para preguntarle a usted cuál es el interés que usted tiene en convertir una pistola semi-automática en una pistola automática en otras palabras convertirla en una ametralladora así que nada amigos espero que este video les haya gustado que les sirva de una gran ayuda no dejen de compartirlo en las redes sociales para que esta información le llegue a todos los amigos que están afuera que son amantes de las armas de fuego para que no cometan este error o esta mayúscula estupidez con su arma de fuego así que gracias una vez más por compartir lo que hacemos gracias una vez más que Dios me los cuide que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo gracias bye bye bye